Arriba la salmita de todo Yo confiaba en ti Es como me paga Los lujos, un coche, comida, ropa, el departamento Yo los pagaba Una maldición Caer en tu juego Decías que me amabas Pero todo era mentira para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Me puse pa' ver Llevas adelante, pinta, elegante Dios mediante salir de ti Porque resúnes Túpido, cupido, presumido Torpe que no tiene gana Que dices mentiras Que no sabes cómo es que se trata A una mujer Como yo Arriba las palmitas de todo No hay la risucia ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Salió el ancho ¡Vamos! ¡Vamos! Suena, suena para todos los que están mirando ahí de casa al otro lado ¡Vamos! Soy sola Sin dolor Perdida Entre licor Y lloro Tu traición Las promesas que hiciste viento Se las llevó Me emborracharé ¿Cómo? Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me amas ¡Cumbia! Para todo el barrio Seferino Para mis sobrinos Para mi familia que está mirando Para el Grupo Red También le mandamos muchísimos saludos Para hacer TV Producciones Soy sola Sin dolor Perdida Entre licor Y lloro Tu traición Las promesas que hiciste viento Se las llevó Me emborracharé ¿Cómo? Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus mentiras Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme Por ilusionarme De quien no me ama ¡Cumbia! 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 Para todos los barrios Más fiesteros De Salta a la Linda Y ahora sí, vamos Para todos los enamorados Esta canción que hice Para vos, amor prohibido Muchas gracias, loca Quiero verte hoy Más por ese momento En que escuche tu voz Y cuando al fin Hacemos juntos Los dos No importa el que dirán Tu padre y tu mamá A que eso le importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Por unura Porque somos de distinta Porque somos de distinta Amor prohibido Los dice todo el mundo El dinero No importa en ti En mí Ni en el corazón ¡Cumbia! 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 Seguimos con esta canción romántica Para todos los enamorados Me complace amarte Disfruto a acariciarte De ponerte a dormir Es escalubriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Sería cualquier cosa, estar en tu boca, estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Gumbia! 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 ¡Gumb Lo siento fuerte Hola, me has dejado Te has marchado Por mi amor Quiero que tú sepas He cambiado por tu amor Cuando te di otra oportunidad Tú nunca la supiste aprovechar Y luego me volviste a engañar De nuevo Me dejaste sola Pero que bien me hiciste Tu orgullo me sufría diferente Tú me dejaste sola Pero que bien me hiciste Tu orgullo me sufría diferente Porque tú Ya no existes Mundo Oye Pero que bien me hiciste ¿Por qué? ¿Por qué? Arriba las palmitas Mi cola Me has dejado Te has marchado Con mi amor Con mi amor Quiero que tú sepas He cambiado por tu amor Cuando te di otra oportunidad Tú nunca la supiste aprovechar Que luego me volviste a engañar Que luego me volviste a engañar De nuevo Ya no existen Ya no existen No existen Me hicieron No decir adiós No decir adiós Pero debo marcharme No llores Por favor no llores Porque vas a matarme Si tú piensas que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestras vidas, tu silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo Si tú piensas que voy a dejarte, porque estarás conmigo Llevo tu sorriso en mí, mirá de repente Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no lo olvides Arriba, arriba, muchísimas gracias mi hermanita Gracias a toda la producción de todo corazón, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!